Estamos de regreso con más entrevistas aquí en la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015. Y recuerde que si nos está viendo a través de nuestra página web www.ocam.pr.gov, síganos a través de Twitter para que nos envíe sus comentarios, inquietudes, bajo el hashtag de FlacmaPR y bajo OcamGOV y Carlos Santini como cuentas. Bueno, esta vez tengo la oportunidad de entrevistar al alcalde, él es el Honorable Óscar Hernán Quiroga García del municipio de Viotá, Departamento Cundinamarca en Colombia. Bienvenido a Puerto Rico, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en Puerto Rico, la isla del encanto, muy feliz de conocer la cultura de ustedes y sobre todo compartir saberes, experiencias y todo lo que tiene que ver con el gobierno local. Viotá, Cundinamarca está ubicado a dos horas de Bogotá, la capital de la República de Colombia, es un pequeño municipio con 14 mil habitantes, es un municipio que su economía se basa en el café, el primer productor de café en Cundinamarca, obviamente hay otros cultivos asociados al café como el cátano, el aguacate, el cacao y los cítricos. En ese momento la venida mía a Puerto Rico tiene que ver justamente con eso, con vender la nueva imagen del municipio, cómo han logrado internacionalizar la biota y cómo ustedes, los puertorriqueños, tienen la oportunidad de saber que allá en Colombia, en el corazón de Colombia, hay un pequeño municipio pujante, cordial, con gente amable que se esmera por atender a los propios y extraños, pero en especial brindar la posibilidad de un municipio para divertirse, descansar, invertir y vivir. Yo sí, yo quiero ir entonces a su municipio. Bienvenida. Le pregunto, señor alcalde, nosotros en Puerto Rico, como parte del proceso de la descentralización, estamos considerando y estudiando las opciones de regionalizar, ¿cómo se regionaliza allá en Colombia y en su municipio? Bueno, en Colombia tenemos los tres gobiernos, el gobierno nacional, presidente de la república, el gobierno departamental, que son 32 gobernadores y los gobiernos locales, que son 1.104 municipios. Eso es mucho. Sí, somos 45 millones de habitantes, 32 departamentos, 1.104 municipios. Entonces, ¿cómo funciona ya la cosa? Existe un departamento nacional de planeación, que es el encargado de formular con el presidente el plan nacional de desarrollo. También existe un plan de desarrollo departamental y, por supuesto, existen 1.104 planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo articulamos eso? Pues eso tiene que haber una distancia entre el presidente y los municipios. ¿Cuáles allá? Los departamentos. Entonces, pues no hablemos de gobiernos regionales, hablamos de gobiernos seccionales. Sin embargo, en Colombia los antiguos departamentos se vienen en regiones. La región de la costa, entonces está Bolívar, Cesar, Atlántico y demás, la región andina, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Almeta, la región de los llanos orientales, la región de la Amazonía y, por supuesto, la región caribe. Entonces, son varias regiones. ¿Cómo se maneja el flujo de recursos allá? Ya, pues obviamente todos los recursos van desde el nivel nacional a nivel departamental. La única forma de lograr que el presupuesto nacional baje es a través de los departamentos que llegan a unos recursos y esos recursos fluyen hacia los municipios. Que se delegan a los municipios y ustedes entonces los administran. El tema es tener los recursos, tener el proceso de centralización, pero si no hay los recursos es muy difícil. Entonces, en Colombia, digamos que existen procesos de descentración administrativa o autonomía local, pero sí todavía es muy difícil, es muy lento el tema de descentralizar los recursos que aún se manejan de nivel central. Pero la constitución y las leyes en Colombia están orientadas a tener eso. Las regiones son un proceso de acercamiento entre el gobierno nacional y el gobierno local. Y es algo muy importante. Lo más importante es tener la comunidad, la posibilidad de desarrollar proyectos regionales que se manejan, como lo dije geográficamente, a través de recursos que bajan del gobierno. De manera que si la pregunta es si en Costa Rica debería existir eso, debería existir, entendiendo que aquí no hay presidente, hay un gobernador de un estado y unos alcaldes locales sueltos. Eso tiene que articularse a través de unas regiones, que las regiones se deben armar geográficamente si son de cerca al mar, si no son cerca al mar, si es de la parte montañosa, si son de un sector, no sé, pero deben existir unas regiones que permitan apalancar y jalonar el desarrollo con los recursos, desde luego, de por medio. Bueno, pues a través de esta entrevista tenemos entonces la oportunidad de conocer cómo funcionan los departamentos con respecto a las regiones y o municipalidades. Le agradecemos entonces esta oportunidad de entrevistarlos, señor alcalde. Muchas gracias y espero que siga disfrutando entonces de toda la cumbre y, por supuesto, de nuestro querido país Puerto Rico. Muchas gracias. Ya regresamos con más a la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015.